Ciudad de México, El Universal. Este domingo terminaron las audiciones de La Voz México. Sin embargo, no todo resultó bien pues el público hizo reclamos a través de las redes sociales por la selección de los últimos participantes. También se vivió el primer enfrentamiento entre dos de las voces más potentes del programa, Cristina Ramos y Carmen Goet. A continuación algunos de los momentos más sobresalientes del programa. ¿Por qué no Rick Loera? Usuarios de las redes sociales reclamaron que Rick no fuera elegido por alguno de los coaches de La Voz pues argumentaban que el joven tiene una potente voz, incluso mejor que la de otros participantes. Almohadilla Rick Loera. Pero que dejen a otros que ni talento tienen a que esos coaches. Cara pensativa, Gilberto Solismano haciendo el signo de Cuernos Fuego, arroba Cusanajillo. GS, 29 de octubre de 2018 No cantas tan bien Maluma se ha caracterizado durante el programa en ser una persona muy directa y este domingo no fue la excepción, ya que al ser el único en voltear la silla e integran a su equipo a Lilian el Jeitán y le dijo que no cantaba tan bien para él, agarrando por sorpresa a la joven de 18 años. Realmente tú no cantas tan bien, pero para mí pesa más que el cantar bien, ser arriesgado y tener personalidad, yo quiero demostrarle al mundo entero el poder que tienen las mujeres porque no es una mentira que las mujeres en diferentes géneros musicales han sido muy rechazadas y yo quiero cambiar eso. ¿Están de acuerdo con arroba Maluma? Almohadilla Lilian el Jeitán y Almohadilla La Voz México La Voz México 29 de octubre de 2018 Regresa La Voz Maverick López Fue un participante que ya había formado parte de La Voz España y ahora se disputará el título La Voz México. Este domingo, Maverick repitió la fórmula y volteó la silla de los coaches en México. El joven escogió a Anita como guía. Como él, varios ex-concursantes de programas de canto han asistido a La Voz con buenos resultados, entre ellos Erika Alcocer, quien estuviera en la academia, y Cristina Ramos, concursante de Got Talent España. Un viaje arriesgado, pero Almohadilla Maverick López sabe que para los sueños no hay imposibles Almohadilla La Voz México. www.https.com.au www.pick.twitter.com.au La Voz México, arroba La Voz México. 29 de octubre de 2018 Anita se arrodilla de Elian fue el único de las personas que adicionó que hizo que Anita dejara su silla y se pusiera de rodillas ante él, pidiéndole que se una a su equipo. El concursante de San Diego, California estaba entre ella y Maluma, pero al final se decidió por la brasileña. Almohadilla de Elian ya quiere elegir con quien quedarse. Almohadilla La Voz México, la Voz México, arroba La Voz México, 29 de octubre de 2018 Primera Batalla Cristina Ramos y Carmen Goet, dos de las voces más impactantes de las audiciones se unieron en la primera batalla para cantar Nezun Dorma. El resultado fue que Natalia Jiménez lloró, pero no será hasta la otra semana cuando se sepa quién de las dos tiene que dejar la competencia. ¿Qué decisión tomará arroba Natalia Jiménez? Almohadilla La Voz México, https2.com.arraopostosaupic.twitter.com.arrajiki La Voz México, arroba La Voz México, 29 de octubre de 2018 También te puede interesar, Rey Christopher, el yucateco que compite en La Voz México. La Voz México, arroba La Voz México, 30 de octubre de 2018